El presidente del gobierno hace hoy balonce de sus dos meses al frente del Ejecutivo. Va a comparecer tras la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Alba Blanco, buenos días. Sí, será la primera comparecencia en solitario y aquí en Moncloa del presidente del gobierno desde que alcanzara el cargo. Todo para hacer balance de estos dos meses de gobierno, además de trasladar los acuerdos aprobados en el Consejo de Ministros. Ayer recibió aquí en Moncloa a Pablo Casado. Él exigió una oposición responsable y leal para Casado. Lo importante es que el gobierno se mantenga firme ante la crisis migratoria y el desafío independentista.